El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Bien, como se dan cuenta, este es el muy conocido pasaje llamado comúnmente de la transfiguración. Haciendo notar un aspecto nomás, que el cuerpo y las vestiduras de Cristo cambiaron de figura, de aspecto. Por eso transfiguración cambiaron la apariencia, la figura, ¿no? Pero el episodio es muy importante y tiene una significación muy grande en la, podemos decir, pedagogía de Jesús para con los apóstoles y con la Iglesia. Ante todo, ¿en qué etapa estamos de la vida de Jesús? Estamos a los dos años y medio de su vida pública, es decir, de su predicación. Dedicados, recuerden que Cristo dedicó tres años a enseñar y su ofrecimiento, su sacrificio, se realizó en horas. Su sepultura y resurrección fue un día y un poquito más. El viernes a la tarde muere, el domingo temprano ya resucitó. Así que todo el proceso de su muerte y resurrección, llamado Ministerio Pascual, fue muy breve, pero su predicación muy amplia. Y además, Israel era muy chiquito, de manera que le dio muchas vueltas. Y en esa época, bueno, el único medio de comunicación era el oral. De manera que no, podemos asegurar que no había un solo judío que viviera en Israel e incluso los que venían de lejos para las fiestas pascuales o otras oportunidades que no hubiera conocido a Jesús o al menos oído hablar de Jesús. Y realmente llamó la atención. Así que, aunque sea por curiosidad, todos algo habían escuchado de Jesús. O sea, tuvieron la oportunidad. Dedicó tres años y medio, tres años, perdón, a enseñar. Eso nos muestra la importancia de cómo tenemos que profundizar las cosas de la fe. Y no nos contentemos con el cantecismo de la infancia o dos o tres nociones cristianas que tenemos un poquito sueltas, cabos sueltos. El cristianismo es demasiado grande, amplio, profundo y nos exige toda la vida profundizarlo. Miren, fabricar un musulmán en una hora. Para enseñar el catecismo musulmán son, primero, Allah es Dios. ¿Lo aceptás? Sí, muy fácil. Segundo punto, Mahoma es su profeta. El último y más grande y más grande que Cristo. Sí, listo. Tercero, hay que rezar cinco veces al día mirando a la Meca. Bueno, es una oración cortita que ya está estabilizada, está tabulada, está estándar. Y hay que hacer, si pueden, el ramadán, es un ayuno de 40 días, es no comer, no es 40 días de ayuno, sino no comer durante la salida, mientras el sol esté a la vista. Pero cuando se pone el sol, y antes que salga, comen todo lo que pueden, compensan. Y si pueden visitar una vez en la vida, la Meca. Con eso fabrican un musulmán. Y a veces fabricar un ideólogo, bastan tres frasecitas, tres eslogan, y uno fabrica ya a lo mejor un ideólogo, un rebelde, pero fabricar un cristiano lleva toda la vida, y no alcanza. ¿Qué significa esto? ¿Que es muy complicada las cosas? No, son muy elevadas las cosas nuestras. Son muy grandes, son muy sublimes, son muy profundas, son muy sobrehumanas. Bueno, esto ocurrió cuando Cristo llevaba dos años y medio predicando, y les acababa de anunciar hace unos días, seis días, por primera vez que él iba a ser entregado, juzgado, salir mal en el juicio, condenado a muerte y ejecutado. Pero al tercer día iba a resucitar. No lo entendieron, les parecía impensable que a Jesús lo mataran. ¿Qué delito? ¿Por qué lo van a matar a Jesús? No había ninguna razón a la vista. Ellos los apóstoles ingenuos, no pensaron que el odio podía llegar a estos límites. Por eso dice que cuando Jesús le dice, no hablen nada hasta que resuciten entre los muertos, dice, está bien, cumplieron. Pero dicen, se preguntaban, entre los tres charlaban, ¿qué significaba resucitar entre los muertos? O sea, antes que morirse, para resucitar. no les parecía posible que a Jesús lo mataran. Fíjense cómo les costó entender las cosas de Jesús. Bueno, y sobre todo anunció Jesús no solamente su muerte, sino el motivo, era un gran sacrificio que ya lo habían anunciado los profetas. Pero bueno, los apóstoles les faltaba aprender muchas lecciones. Bien, toma Pedro, Santiago y Juan. Llaman la atención estos tres. Estos tres los llevó Cristo a un milagro de una resurrección. O sea, se habían dado cuenta que Jesús no solamente hacía milagros, sino que había resucitado a un muerto delante de ellos. Claro, no le negaban, no dudaban del poder de Jesús, pero no pensaban que Jesús iba a morir. Me imagino, ¿no? Por otro lado, estos tres apóstoles, recuerdan ustedes, son los que están en la, los lleva al huerto, los aparta de los demás. Y con ellos se sincera, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, les explica a ellos la parte más profunda de la pasión, la que no van a ver los demás. Los demás podrán ver los azotes, los clavos, lanzada, camino del calvario, pero el alma de Jesús, con esas expresiones tan impresionantes del huerto, estos tres nomás, que se durmieron, recuerdan ustedes. Y estos tres, ellos no lo sabían ahora ni en el huerto, iban a ser los jefes de la iglesia. Es decir, Pedro, el primer papa, padre de los padres, significa papa, Santiago y Juan, iban a ser los dos, llamémosle, los dos, este, ministros, principales colaboradores de Pedro. Cuando Pablo los, San Pablo los conoce, dice, fui a hablar con los tres que eran columnas. Cuando Cristo no está, los deja a ellos. Eran columnas. Una expresión hermosa de la responsabilidad. Por eso cuando Cristo nos da, cuando Dios nos da una responsabilidad grande, nos da las gracias proporcionales para llevarlas. El peso que iba a caer sobre el pobre Pedro, cuando Cristo suba a los cielos, y lo deje entre comillas solo, visiblemente solo, pero yo me quedo con ustedes hasta el fin del mundo, les dice, bueno, pero no es tan fácil vivir de la fe, o sea, de lo que Cristo me dijo, y no puedo dudar, aunque ya no veo nada. Cristo desapareció de la vista con la ascensión, y le encomendó a Pedro y a los apóstoles una misión gigantesca. Por eso, gracias especiales, tiene aquellos que tienen responsabilidades especiales, por eso aquel que tenga una responsabilidad, que empieza por ser padre, madre de familia, alguna responsabilidad porque tiene talento, porque tiene un cargo en el orden político, en el orden religioso, hay que ponerse contento, porque uno puede hacer mucho bien. Sí, se multiplica el bien de un gobernante, de un sacerdote, de un obispo, de un papa, de un presidente, de un hombre famoso, de un hombre talentoso, pero se puede hacer mucho bien y merecer un gran premio, como estos, pero es una responsabilidad muy grave. Terrible juicio, dice la Escritura, espera, a los que rigieron las naciones, mucho más a los que rigen la Iglesia. Por eso, yo, aunque me elijan papa, desde ya les digo, no acepto, de ninguna manera. Así que ya estoy preparado para decir el no. Bueno, las responsabilidades son una manera de hacer, multiplicar el bien y Dios no deja solo, prepara y ya sabe lo que le viene a cada uno. Así que, nadie se achique de las responsabilidades porque Dios nos prepara para ellas, se puede decir. Bueno, Pedro, Santiago y Juan, los está preparando Jesús. Los lleva a ellos solos, a un monte elevado. En Israel no hay grandes montañas, no es la cordillera de los Andes. Esta montaña se sabe, es el monte de la transfiguración, el Tabor. En una hora se sube, más o menos. Tiene una característica muy notable y es que está en una planicia y es como un cerro aislado, de manera que desde cualquier punto alrededor se ve recortado el cerro y desde arriba hay una vista para todos lados, muy linda, ¿no? De manera que tiene, es casi un símbolo, desde ahí es una figura, es una, la silueta misma del cerro es muy significativa, ¿no? Cristo tampoco estaba preparando andinistas, ¿eh? Estaba preparando, entonces, quien iba a regir la iglesia. Entonces, este pequeño esfuerzo de una hora, más o menos, en subirlo, este pequeño esfuerzo tiene una significación igual que el cerro, ¿no? Bueno, Pedro, Santiago y Juan y ocurrió allí un milagro, un gran milagro, un milagro múltiple, este, contado por los tres evangelistas que cuentan lo mismo y con pequeños detalles, este, aparecen estos dos personajes que para un judío era clarísimo. Moisés era el que había hecho al pueblo de Israel porque le dio la ley, La ley, toda la ley civil, religiosa, moral, todo, litúrgica, que es lo que configura un pueblo, de una multitud hace algo ordenado, la ley. Es el fundador, por eso la ley de Moisés constantemente se evoca. Y Elías era uno de los tantos profetas, pero tal vez el más famoso por muchas circunstancias y por lo tanto era un símbolo de los profetas, ¿eh? De manera que con Moisés y Elías es como si estuviera, acuérdense que los profetas eran los que hablaban, actualizaban, se puede decir, la ley, corregían a Israel cuando se apartaba de la ley y iluminaban para que la fueran conociendo más profundamente y preparaban ya los rasgos de las venidas de la venida de Cristo. Entonces, se complementan la ley y los profetas. Pero significaba todo el Antiguo Testamento, un signo muy grande, muy fuerte. Bueno, la nube no es una pavada. Uno dice, bueno, está nublado arriba, pues hay nubes arriba. No, todo tiene un significado. La nube significa para un judío clarísimamente la presencia de Dios. Una nube guiaba al pueblo de Israel de día y de noche una columna de fuego cuando sale de Egipto hasta que entra en la tierra prometida. Bueno, esto es más o menos el contexto y algunos detalles importantes. A partir de la transfiguración y del primer anuncio de la pasión, Cristo ya casi no hace milagros masivos, Cristo ya casi no aparece predicando al gran público, sino se dedica más a los apóstoles y de una manera más íntima a los apóstoles y los discípulos. Como diciendo, ahora ya les di oportunidad a todos. Ahora me voy a dedicar a los que aceptaron en profundizar lo que enseñé y afianzarlos, etc. Acá hay otro mensaje también y es que Cristo no se queda cien años en Israel, se queda un tiempo. San Agustín decía esa frase tan significativa y él lo decía por experiencia, temo a Cristo que pasa. O sea, temo que se me pase, digamos. Temo a Cristo que pasa, que golpea, me llama, me da una oportunidad, me hace ver las cosas, yo me hago el tonto y ya Cristo no vuelve. Cristo pasó por Israel, tuvieron una oportunidad, sí, pero no al infinito. Tiene un límite, ¿no? O sea, no hay que abusar, por así decir, de la misericordia de Dios. Bueno, hay muchas enseñanzas detrás de estos. En primer lugar, dice un monte elevado, no me interesa, no me interesa acá la altura de las cordilleras, sino que el significado. Este monte elevado que supone un pequeño esfuerzo es una figura de la iglesia, es una figura de lo que Cristo viene a traer con su evangelio. Monte elevado. Esto nos recuerda a Moisés, ¿se acuerdan? Que subió el monte Sinaí y allí le habló Dios. Esto nos recuerda al profeta Elías que lo venían persiguiendo para matarlo por toda la historia y que tuvo el pobre, se quedó solo peleando con todos y el rey de Israel y la reina lo buscaban para matarlo y se refugió en el monte Sinaí y ahí le habló Dios. Aparecen estos dos personajes en un pequeño monte es el nuevo Sinaí donde Dios habla y era muy común en la antigüedad acá en América incluso, pero es una cosa universal, de que los templos o los lugares donde los antiguos paganos rezaban eran las montañas. Acá en América está lleno de santuarios entre comillas en el norte argentino y en el Aconcagua y en San Juan de niños y adolescentes sacrificados por las viejas religiones sincaicas, etcétera en nuestras montañas. Arriba, arriba han encontrado niños y adolescentes que los llevaban y los sacrificaban a los dioses y en Perú mucho más, Bolivia, etcétera, ¿no? Bueno, una religión bastante cruel, precristiana, por supuesto, antes de que llegara la evangelización. Bueno, primera idea entonces es, este monte tiene un significado al que cuesta un poquito subir, significa la sublimidad de la, de cristianismo, sublimidad de los, de las ideas, sublimidad de los grandes temas que nos ilumina. Si ustedes ven, el cristianismo da una explicación de los, de las más grandes verdades que existen y que necesita el hombre y la sociedad para vivir, para estructurarse, para alcanzar un sentido. Son dos, quién es Dios o cómo es Dios y en segundo lugar, qué plan tiene Dios con este universo, este cosmos que lo ha hecho él y lo gobierna él. Son los dos temas, los dos grandes temas que nadie jamás en la historia, ninguna religión, ninguna filosofía había podido descubrir, descifrar. Cristianismo es, entonces, por eso es lo más sublime y nos lleva tiempo entenderlo, profundizarlo, ¿no? Se aprende en dos minutos pero en toda la vida es poca para profundizarlo. La sublimidad, este monte alto significa la sublimidad también de la moral y de la espiritualidad cristiana, se puede decir. Las dos cosas van juntas, ¿eh? Cuando uno ve, nos comparamos con otras religiones, uno ve cómo es tan humana y elevadora de las cosas humanas la religión cristiana. aunque hay cosas duras de masticar, por así decir, duras de entender, pero lo que nos basta es, esto viene de Cristo, lo enseñó Cristo y lo practicó Cristo y adelante, Él me ayudará, ¿no? Pero no podemos negar y lo han reconocido aún gente, por así decir, de afuera, la sublimidad de nuestra moral, de nuestra espiritualidad. lamentablemente, a veces tan poco y mal conocida, ¿no? Bueno, segunda, entre tantas enseñanzas de este cuadro, de este hecho, de este episodio, otro de los evangelistas dice que hablaban de la partida de Jesús. Hablaban, ¿pero de qué? De la muerte de Jesús. Pero es una muerte hablando en medio de un clima, un ambiente hermoso. San Pedro dice, estamos re bien, quedémonos acá para siempre. San Pedro tan espontáneo habla por todos. O sea, todo el, todo eso que vivieron, llamémosle esta mini experiencia, este, fue tan impactante para Pedro, tanto que en sus cartas, ya 30 años después, las dos cartas de San Pedro, recuerda este episodio. Nosotros vimos su gloria personalmente con nuestros ojos. recordaba este episodio 30 años después en una carta. Lo habrá predicado, enseñado muchas veces, porque el secreto de Cristo se lo impuso por unos días, no más, unos meses. Después habrá hablado muchísimo y habrá sacado todas las consecuencias, ¿no? Pero bueno, acá habla de la muerte de Cristo. Pero fíjense, habla de la muerte pero en un clima de gozo, se puede decir, de gloria. Y así debe ser si entendemos bien el cristianismo. Está lleno de pruebas, pequeñitas pruebas, medianas, más grandes, a veces pruebas duras en la vida, pero siempre nos prepara para eso y el cristiano es el único que tiene el sentido de las pruebas. Lo que podemos decir, el tesoro, las riquezas que encierran las cruces que el cristiano tiene que llevar en esta vida, ¿no? Entonces, no hay que desperdiciar nada. Además, todo pasa. Aún las penalidades más grandes, y uno piensa en los mártires, los que han padecido más, bueno, ya pasó, ya pasó tan en la gloria. Pero las cosas buenas también pasan, como diciendo, miren, no se agarren, no busquen, no se desesperen buscando cosas aquí en la tierra. Las felicidades de la tierra son limitadas y pasan, dolores y gozos pasan. Fíjense que bien estamos aquí, quedémonos para siempre, dice San Pedro. Y dice que terminó de hablar y desapareció todo. Entonces, Pedro dirá, bueno, bajemos de acá ahora. O sea, pasó rápido todo. Es como si Cristo nos quisiera decir lo efímero de todas las cosas de la tierra. No obstante, les dio una muestra del cielo. Santa Teresa decía, tuvo una visión ella, que en este momento creo que nos ayuda a entender el tema, a recordarla, ella vio a Cristo glorioso. Algo parecido a esta transfiguración. Y ella dice más o menos estas palabras. Aunque en el cielo no hubiera otra cosa que ver con los ojos esa luz deslumbrante, ese esplendor de la humanidad de Cristo, bastaría eso para que el cielo sea cielo. Una luz cualquiera. Yo ahora apago la luz y uno dice, bueno, qué macano. O prendo la luz. Bueno, pero no es que esta luz y aunque sea mil veces más fuerte nos dé gozo. Es útil. Pero no produce un gozo. Los cuerpos resucitados, que van a ser uno de los atributos del cuerpo resucitado, la claridad, el esplendor, como el de Cristo, produce un gozo. es una propiedad única y especial entre tantísimas cosas que tendrá el cielo. Aunque no hubiera otra cosa en el cielo que contemplar el gozo que produce, el contemplar el esplendor de la humanidad de Cristo, bastaría eso para que el cielo sea cielo. y eso que San Pedro dice, quedémonos acá, o sea, que esto no pase. Vieron a veces uno dice, está pasando un momento muy lindo, una fiesta, un encuentro, algo que uno dice, uy, que no pase, que no pase, o que es lo que esto no pase nunca. Pero todo pasa. Pero sin embargo, hay una promesa de acá. Y es que, bueno, las penas, las cruces pasan. Y los gozos nos da un anticipo acá, en Pedro, a nosotros, a toda la Iglesia, pero es para siempre, para siempre, para siempre. Como le gustaba repetir a Santa Teresa, que le había fascinado de chiquitita y ese misterio que ella no entendía, el cielo para siempre, para siempre, para siempre, repetía ella. Hay unas, las viejas religiones paganas que no, no, no entendían, se hacían los grandes planteos, pero no lo resolvían. Bueno, una de las grandes soluciones que se dio más universales era lo que se llama la reencarnación y el eterno retorno. Ojo, porque hoy se está difundiendo mucho el tema de la reencarnación. O sea, las almas se separan del cuerpo y vuelven a tomar otro cuerpo. Puede ser de un animal si uno se portó mal o de un tipo más famoso, más rico, más saludable si se portó bien. se llama el eterno retorno la reencarnación. Es un tema que ha vuelto, tiene miles de años antes de Cristo. Y completando esa idea hablan del eterno retorno, o sea, todo el universo, toda la historia nuestra, toda la historia de la humanidad ya pasó infinitas veces y va a volver a pasar infinitas veces. O sea, nos vamos a volver a encontrar, vamos a volver a vivir esto que estamos viviendo. Ustedes dirán, es una locura, sí, tiene muchos seguidores y hay algo anecdótico para los argentinos. Jorge Luis Borges, que por culpa del padre perdió la fe, porque era un liberal medio anticlerical, él después, muy inteligente Borges, bueno, probó de todo y en un momento se entusiasmó por el eterno retorno y adhirió a eso. Pero como sus enfermedades y sus achaques los iban cada vez complicando más la vida, él escribe y cuenta y hasta tiene poesía sobre eso, geniales, dice, no, yo no quiero volver a este mundo, yo quiero irme de acá, este mundo no me, me trae penas y dolores, su ceguera, entre otras, quiero irme de acá. Eso es el cristianismo, nos vamos de acá. Fíjense esa esa blancura, dice que en la tierra nadie podría lograrla, que dice acá, es un detalle significativo, como diciendo la felicidad del cielo, significado en esta luz, este esplendor que da gozo, no lo puede dar, proveer, suministrar ningún hecho, nada, acá en la tierra. Es un signo más de todo este conjunto de cosas que experimentaron los apóstoles. Bueno, por último, para un judío, pónganse al lugar de ellos, hubieron acá un montón de milagros. Bueno, primero el milagro de que aparecieran dos personas que estaban muertas, vivas, Moisés y Elías. Segundo milagro, la transfiguración, la luminosidad de la humanidad de Cristo. Tercer milagro, esa nube. para un judío, la nube significaba la presencia de Dios. Pero hay un detalle muy importante. Moisés subía al monte Sinaí, donde dice había una nube que lo rodeaba, significaba la presencia de Dios. Pero Moisés nunca entró en la nube, no podía entrar, como diciendo, no puedo participar de algo tan alto o tan sublime como es la divinidad. Pero esta nube, acá, los envolvió a los tres apóstoles. Es el Nuevo Testamento, es la vida de la gracia, son anticipos de Pentecostés. La gracia de Dios, que llamamos la gracia de Dios nosotros, significa participar de la misma vida de la Trinidad. No es un detalle, es importantísimo. Quedaron envueltos adentro de la nube, llenos de gozo. Pedro quería transformar la nube en una carpa, pero la nube era mucho más que una carpa. O sea, la carpa no agregaba nada. Lo importante lo ponía Dios acá, ese gran milagro. Así que, eso estar dentro de la nube es un anticipo del Nuevo Testamento para nosotros. Nosotros participamos por la gracia de la vida misma de Dios. Acá se nota poco en la tierra, no lo sentimos, pero está. Y sabemos que esto va a ser la semilla que nos va a hacer realmente sentir la profundidad o la infinita felicidad o exuberancia de la vida divina. Digo, hay una cantidad de milagros. La voz del Padre, escúchenlo, este es mi hijo muy amado. Bueno, sumen todo este conjunto de elementos para un judío muy elocuente. O sea, había muchas razones para que los apóstoles que tenían que ser la fortaleza de todos los demás no dudaran. Escúchenlo, lo van a ver padecer, no importa, quédense con lo que les enseñó. Y todos estos milagros son lo que se llaman en la enseñanza cristiana signos de credibilidad. La Iglesia Católica es la única religión de toda la historia, pagana o desprendidos de la Iglesia que puede dar signos de credibilidad, o sea, señales de que es creíble. Podemos dar, en palabras de San Pedro, razón de nuestra esperanza, razones de lo que creemos. No sé si se entiende, pero lo digo con otras palabras. Los católicos podemos decir que es razonable todo lo que nosotros aceptamos o creemos, que es lo mismo, y practicamos. O sea, es como un obsequio que nos da Dios a la inteligencia, como diciendo es lógico, es razonable, es lo más sensato que puede haber, aunque no entendamos todo y nos sobrepasen tantas cosas, adherir al cristianismo, pase lo que pase, escándalo que vean, aunque vieron todos esos argumentos que la gente suele poner para decir no voy más a la Iglesia, no creo más en Dios, dejé de ser cristiano. Todos esos argumentos no valen, no son lógicos, no son sensatos. Lo único sensato es adherir a Cristo. Y si la inteligencia piensa un poquito, es lo que salta, se puede decir. Dios nos habla, la inteligencia, porque es la única que es capaz de captar las verdades. así que podemos decir como San Pablo, yo sé en quién me he confiado, aunque esté pronto a perder la vida. Hagamos la profesión de fe. Gracias. Gracias. Gracias.